Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy día vamos a trabajar el área de personal social. Hoy día vamos a conocer los lugares turísticos de nuestro distrito de Quilmana. ¿Me acompañas? El Parque Zonal Chavín de Huántar está ubicado a dos horas de la ciudad de Lima. Está construido al pie de los cerros. Allí podemos observar áreas verdes con lugares preparados para pasar un día con la familia y amigos. En el Parque Zonal vamos a encontrar atracciones como réplica de la muralla china, réplica de Machu Picchu, réplica de las pirámides de Egipto, réplica del Cristo de Corcovado, un mini zoológico, piscinas, restaurantes, juego recreativo, entre otros. Todas las estatuas, las imágenes hechos lo realizó el señor Domingo Zapata Quirós. Por ejemplo, observamos las bandas de músicos, la vecindad del Chavo, tenemos a Dinosaurios, tenemos a Danieva y así muchos dibujos animados también que encontramos como la Cenicienta en este hermoso Parque Zonal. Y también con un mini zoológico donde vemos pues avestruz, monos, caballo, poni, etc. Las Lomas de Quilmaná es un hermoso lugar donde están varias personas yéndole a visitar. Pues tienes que hacer una larga caminata hasta llegar a la colina y ver qué hermoso paisaje puedes observar. Respiras un aire puro de naturaleza en el cual pues vamos a recibir muchas energías positivas. Te invito en familia a ir un día a las Lomas de Quilmaná. Otro atractivo turístico que tenemos en nuestro distrito de Quilmaná es la Plaza de Armas. Es una plaza de armas amplia donde encontramos una pileta muy hermosa. El parque de Quilmaná es el parque más grande de todos los distritos. También divisamos al Palacio Municipal. Este hermoso parque y Palacio Municipal están para recibir con mucho aprecio, con mucha armonía a la gente que nos viene a visitar. Y si hablamos de atractivos, el Cerro Hueco lo sorprenderá. Se trata de un conjunto de cerros cuyas misteriosas formas se dejan ver en el extremo este de la ciudad. Si lo visita, le encantará escuchar las leyendas que nos cuentan los pobladores de este lugar. El bosque de cactus está ubicado en la parte alta del distrito, al que se llega en un trayecto de dos horas, a pie o a lomo de caballo, partiendo desde la antigua Panamericana Sur y pasando por el centro del poblado Unión Quilmaná. Es admirable su bosque de gigantones, donde anidan cóndores, búhos, lechuzas, gavilanes, zorros. Desde aquí se aprecia el cerro peinado, el más alto de la zona. Listo, mis pequeños. Ahora sí, hemos aprendido a qué lugares turísticos podemos visitar en el distrito de Quilmaná. Hay muchos más. Te invito a que sigas averiguando. ¡Nos vemos!